No hay que perder de vista que es imprescindible que el poseedor demandado deba reconvenir al actor para el pago de las mejoras de expensas, comprendiendo las mejoras tanto las útiles como las voluntarias, ya que sin la reconvención el juez no puede ordenar el pago de dichos valores, es lo que recomendamos que nos pague 100 mil dólares la señora y se lleve el terreno. Esa es el pedido en función de la aplicación de las normas del Código Civil y Génesis. Dice además, aunque no tenga la razón del actor para la reivindicación, creo que por seguridad de los derechos del poseedor debe proponerse reconvención siguiendo las normas del artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, dejando constancia de que se propone la reconvención como subsidiaria de las circunstancias de las que puede aceptar la demanda, y así es como se propuso. ¿Qué más dice? El derecho a la retención, porque como reconvenido en 100 mil dólares, dice el derecho a la retención de la cosa que se reivindica a favor del poseedor vencido, está previsto en el artículo 970 del Código Civil, esto es, que el accionante debe pagar los saldos que se le ha declarado por el juez en la respectiva sentencia. Emilio Velasco ha ido un poco más allá, tiene una serie de sentencias que le invito, señor juez, para que usted analice y vea qué es lo que dice este autor. Ya en la parte final, quiero referirme a una providencia que dicta el juez ACO, como José Fernando Paz Ocar no asiste a la confesión judicial solicitada, ni tampoco viene la señora asociada, ni tampoco viene la señora, ni tampoco viene la señora, ni tampoco viene la señora. Desde la ciudad de Quito, pues no tuvo permiso. A focas 654 y 655 están los interrogatorios. Cuando yo leí estos interrogatorios, dije, pero si ninguna de esas preguntas puede pasar, todas son inconstitucionales, de acuerdo con la vigencia de la Constitución de 1998, no hay cómo preguntar a testigos o a los confesantes, diga sí, porque le está induciendo y el juez de la capital le dice, recorre su pregunta, es inconstitucional. Además, no se puede decir que otras personas hagan o digan de lo que él quiere que conteste. Le dice, pregunta inconstitucional, si usted examina estos dos interrogatorios en las focas que le estoy señalando, va a encontrar que lamentablemente el señor juez no tuvo la curiosidad de calificar tiempo en las preguntas. Aquí lo único que tenía que hacer era rechazar todas las preguntas. Y ahora le preguntaba yo a José José Paucá, ¿por qué no fuiste a la Constitución judicial? Dice, porque me he enterado que le están preguntando, poniendo a Dios por delante. José Fernando Paucá es un creyente, dice, doctor, ¿por qué le meten a Dios? ¿Qué tiene que ver Dios en esto? Si Dios no está metido en estos tipos de problemas. Yo no le explicaba, el criterio le da a un lado, pretende asustarle a Constitución, al decir, bócale a Dios por delante. Pero todas las preguntas, si usted lee, son de corte inconstitucional. Es decir, que no debió haber calificado al juez. Pero resulta que sí ha calificado. Y esto, incuestionablemente, me deja mucho que decir. Yo hubiese querido que salga de vacaciones mañana, que no salga ahora, para que me escuche, porque no hay la cara que me dice, lea, por favor, señor juez, lea, prepárese, capacítese. Vea, señor juez, viene la consulta popular. Va a haber cambios, porque va a ganar el sí, ese es el clamor del pueblo. Se irá el señor ya afuera, y al irse el señor ya afuera, habrá cambios en la justicia. Se irá el señor vaca afuera, habrá cambios en la fiscalía. Se irán todos los que entraron en la década perdida, porque están gobernando a los mismos. Entonces, con ese criterio, debemos salvar la imagen de la justicia. Debemos salvar con el ánimo de consolidar algo que pueda trascenderse en la vida democrática del país. ¿Qué confianza tenemos en el desarrollo de la justicia del país? ¿Qué cumplimiento de las leyes y normas podemos pensar con jueces que ni siquiera leen un interrogatorio? En estas consideraciones, señor juez, y en función de que la actora no ha justificado su derecho a proponer esta acción. Cuando ha sido José Fernando Pauquel, el que paga la luz del agua, el que paga el impuesto predial, el que le tolera que esté al lado, el que lucha en el municipio, para que entonces le dividan los dos lotes del tercer nivel, el que hace con el lote número uno. Si le regala, le dona, ¿o qué? El municipio de la amiga de la señora Arias. Debería comprender esta situación, y no entrar en un mecanismo de persecución. ¿Por qué le cuento que a la alcaldesa de la señora Arias tenemos un juicio de daño moral que está en la Corte Provincial de Guayas? En mérito de lo expresado, y como la actora no ha justificado el derecho que tiene para proponer esta demanda extraordinaria de prescripción administrativa de dominio, pido a usted, señor juez, que se aceptara la demanda, aceptando las excepciones propuestas, en el supuesto y no consentido de que se aceptara la demanda, probado que ha sido la reconvención por los daños ocasionados que se nos restituya la suma de 100 mil dólares, porque ese es nuestro derecho debidamente fundamentado y justificado. Y como existe norma escrita, no devolveremos el terreno mientras no nos paguen. Señor juez, aspiro justicia, aspiro que sea grabado para que quede algo para el juez que acuerde. Muchas gracias. Dispuesto por la parte de la tribuna, en cuanto a esta diligencia, se ha considerado íntegamente, se le hace conocer a sí mismo al profesional del derecho de que este impulsador ha dispuesto al actore del despacho de que registre la presente diligencia mediante audio, el mismo que se incorporaba con todo el día de hoy. Gracias, señor actore del despacho. Gracias, señor presidente. Habiéndose realizada la evaluación, la parte general que puede replicar a los que puede solicitar la parte relacionada y solicitante de esta diligencia. Gracias, señor juez. Señor, agradezco la palabra. Señor abonozco la parte. Voy a indicarle, señor juez, que en un punto rechazo la pretensión de aquí del diputador en el cual trata de perversar el asunto. Él está reconociendo que el señor es propietario, la señora de él, porque la señora era propietaria, yo pensé, mandó a la señora y a él por la sociedad conyugal conjuntamente. Está justificando que efectivamente el propietario era la señora con la sociedad conyugal se le mandó a la señora y a la sociedad conyugal conformada con el señor José Fernando Palocada El presente juicio válido, señor juez, por cuanto se ha tramitado apegando a la verdad y estrictamente apegada a la ley. Al instaurarse la demanda se para la accionante que expresen condiciones constantes del artículo 622 715 724 2.392 2.393 2.397 2.398 2.401 2.411 2.413 1.423 2.1198 2.4118 3.4118 5.412 3.4118 El artículo 413 El artículo 513 del código de crecimiento civil es 4.4119 que es 513 que es 513 del actor robar los hechos que ha propuesto afirmativamente el juicio y que ha negado el reo se trata en consecuencia de normas de orden legal de obligatorio de cumplimiento, que no necesita aprobarse porque es conocido por todos y nadie, absolutamente nadie, puede alegar su ignorancia por cuanto son preceptos o normas jurídicas que estamos sometidos todos los ciudadanos y cuando una persona presenta una demanda de esta naturaleza, no está presentando una cosa insulsa, ya que estoy probando los derechos que me asisten, dice mi representada, por vivir, por venir viviendo y ocupando dicho terreno por lo más de 15 años, esto es desde el 20 de marzo de 1995. Efectivamente, la señora procede a la compra del solar, porque los señores son dueños de los solares 2 y 3, pero equivocadamente le han vendido ese solar 1, no sé quién sería ese del municipio, porque la ordenanza municipal establece que se venderá solo un solar por familia y que esa persona debe de construir no menos del 50% de áreas del terreno vendido en el lapso de un año. Si no lo ha hecho, revertirá y hizo pacto o hizo yudir al patrimonio municipal, sin derechos de ámbito de ninguna naturaleza. Lo que el municipio no lo ha hecho, que debió haberlo hecho, de acuerdo a la ordenanza que establece y reglamenta la venta de los los solares del solar, dentro de ese sector. El señor Paukara ha sido demandado conjuntamente con la señora Paukara porque son legítimos propietarios del solar. Y la señora viene ocupando más de 22 años ese solar, interrumpidamente. Entonces, en base a esa disposición que establece la ley, la señora demandó. Se habla aquí el doctor Ega dice que el municipio le vendió perfectamente, pero cuando se enteran de que tenía la escritura la señora entonces el municipio se atiende de legalizar la ley. Esa es la situación. Que si un municipio es una administración correcta con transparencia hacer cumplir la ley que establece el reglamento es una ley dentro de la institución del gobierno seccional, como en el municipio de en este caso habla el señor de que es un héroe que dice héroe nacional discopacitar a foca 64 establece hay un oficio que lo suscribe el doctor Fernando Rafael Cundillo mal donado director de la Secretaría General del Ministerio de Defensa que textualmente dice en respuesta a su oficio número tal ingresado a esta cartera de estado de fecha de enero de 2016 me permite indicar a usted que luego de haber realizado la respectiva revisión del señor rosa de fernando para buscar jugar o tuña con número de cédula 170 65 65 601 no consta como héroe nacional discopacitado dentro de los archivos de esta Secretaría General que cuando se induce el engaño a la maldad del jugador la ley establece que se requitará el título de poder de su vida sea un galeno o un abogado entonces no hay que vender con argucias con mentiras porque el hecho es la posesión que es un hecho ¿no? aquí nos está hablando de que el señor el que se puede mandar a los municipios al estado a los procesos provinciales y al establecimiento por corrección nacional de los individuos particulares que tienen la libre administración de los suyos en este caso se les ha mandado a el señor igual cuya con su cuenta en la inspección judicial que se realizó el señor pues como se tocó donde hubiera una cimera y una pared inmensa que divide la propiedad no solo hay un grupo el señor donde tiene sus viviendas y la humilde casa de la señora que en el año por el año hace 17 años terminó viendo que se le caía a la casa esta pobre señora construyó su vivienda desde que ya tiene madre y la ley dice con 15 años ya puede demandar la perdición adquisitiva adquisitiva de la herida de la herida de la herida entonces se le dice el artículo 2211 del código civil el tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción de 15 años contra toda persona que no se suspende a favor de la enumeración del artículo 2211 entonces señor juez espero que en momentos de que toque que le resolviera aplicando el sentido de quitar la justicia declare con lugar que el gobierno de la levanta intentado de buena fe por la señora que es una mujer humilde el señor dice que es incapacitada no lo demuestra pero considero que tampoco ha justificado documentadamente que es una persona incapacitada entonces señor juez espero en momentos de resolver que se aplique estrictamente establecerán muchas gracias gracias igualmente lo que ha manifestado las partes en esta diligencia se tendrá muy en cuenta al momento de emitirse la resolución correspondiente disfuniéndose el señor actuario del despacho siempre la razón de lo que habla al respecto de la presente diligencia así como incluirá en el proceso el audio registrado de comparecencia y de exposiciones por las partes intervinientes de esta diligencia entonces hacemos la auto para su estudio se agradece a los concorrentes de esta diligencia muchas gracias